El cableado en realidad es una condición que tiene que ver con la calidad de vida, el medio ambiente, el hecho de poder vivir en un ambiente, en un lugar más vivible. Y la verdad que los cables aéreos son un disvalor, o sea, no es nada que a alguien le agrae levantar la cabeza, querer mirar al cielo y encontrarse con una maraña de cables. Entonces para mí el cableado tiene que ser subterráneo, por supuesto que es una decisión mucho más costosa desde el punto de vista de la inversión en infraestructura que el cableado aéreo, el cableado aéreo se pone en unos postes y se tiran cables o directamente aprovechando ya la estructura de postes existentes, muchas veces veía este fin de semana, por ejemplo, cómo se utilizaban, no sé, servicios de cable, por ejemplo, cómo utilizan los postes de Denor. Hay alguna especie de convenio, pero la verdad es que los postes que están destinados a soportar por ahí los cables de la distribución eléctrica, en algún momento colapsan y lo vemos todos los días cuando se caen postes, se tumban, porque bueno, las lluvias socavan un poco la fundación del poste y se rompen, a veces producen accidentes, muchas veces o algunas veces mortales. Entonces la verdad que el cableado aéreo debería ser algo que quede en la historia, por eso para mí el cableado tiene que ser subterráneo. Hay un proyecto por ahí que el Ejecutivo está armando, tuviste la posibilidad de acercarte, si bien no es tu área, pero estás interesado. Claro, estoy interesado porque bueno, desde el Encuentro Pilarense, que es mi agrupación municipal, venimos defendiendo estas cuestiones de una mejor calidad de vida, la defensa del medio ambiente desde hace casi dos décadas. Entonces esto tiene que ver con eso y por eso, digamos, un poco la postura, digamos, en cierta forma intransigente con respecto a que el cableado debería ser subterráneo. En los proyectos que están en el Consejo, por ejemplo, se proponen que vayan a ser subterráneos, pero con un tiempo de gracia. Y eso la verdad no creo que sea conveniente, porque ese tiempo de gracia, una vez concluido, la situación va a ser, digamos, inviable para realmente para pedir que el cableado sea subterráneo, porque esas empresas que hicieron su tendido aéreo van a tener muchos clientes que van a depender de ese servicio que llega a sus hogares a través de un cableado aéreo. Entonces son como, digamos, un escudo fenomenal para las empresas para decir, no, no me obliguen ahora a soterrarlo porque tengo 10.000 o 20.000 o 50.000 clientes que dependen de eso y no tengo dinero para hacerlo. O sea, las cosas hay que hacerlas bien desde el principio. Y eso para mí implica hacerlo soterrado. ¿No hay dinero? Bueno, conocimos este fin de semana la noticia de que desde el Gobierno Nacional, a través del programa PPP, donde se asocian privados con el Estado, se realizan obras sin que el Estado ponga un solo peso. Es lo que proponemos acá. O sea, que realmente haya inversión privada que permita que a través de la construcción de canales, trincheras, conductos subterráneos, después todas las empresas de servicios que vengan tengan disponible ese lugar para ser sustendidos. Y pagan, por supuesto, un alquiler que es muchísimo más barato que la inversión que tendrían que hacer en postes y cables aéreos. ¿No?